¿Qué tal Margarito? Aquí estamos, para ver que hay un marco aquí. ¿Qué te ha parecido Margarito los colores? Mira ahorita que ya se va secando, que chulo se mira. Ahí está bonito. ¿Están chileros los colores? Sí, ajá. Bueno entonces Margarito ahorita pues ya a hacer la limpieza aquí del área ya que se manchó un poquito el piso. De pintura. Pero esta pintura pues es fácil de de quitarla, ¿verdad? Ya que anduvimos varios aquí pintando. Ahí le pasamos un un trago o algo que se llama. Ajá. ¿Sale? Como esta pintura no es de aceite, la de aceite si cuesta más. Sí. Solo se puede quitar con thinner la de aceite. En cambio esta con una buena lavada y ya se quita. Sí. Entonces miren para los suscriptores que están viendo aquí el seguimiento de la casa de Marta y Margarito. Pues así va quedando. Por ahora pues amigos está recién pintada todavía. No tira su color bonito o perfecto como diríamos nosotros sino que ya dentro de un par de días cuando esta pintura ya esté bien pero bien seca ahí la van a ver. Qué chula se va a ver todo. Ahorita por la humedad de la pintura quizás se alcanza a ver un poquito la pared pero no es tanto. Pero ya me debe ser seca bien bien. Ya pues queda más chilero. ¿Vean? Entonces se pintaron dos paredes de blanco hueso que sería esta que está por acá y esta que vemos por este lado ¿Vean? Y también de blanco entonces de blanco se pintaron estas que se ven por acá miren estas son de blanco y la de acá miren cómo se ve qué chilera qué chilera se ve la casita entonces pues ahorita amigos ya solo esperando pues que que nos terminen de hacer las dos ventanas y la puerta para que ellos se puedan mudar a esta casa de momento pues no cuentan con luz eléctrica tampoco ellos no tienen luz eléctrica entonces pues si alguien desea ayudarles con la luz eléctrica pues sería chilero se les agradecería mucho ni agua potable hasta aquí arriba la carrera no agua propia no tienen ellos amigos no tienen ellos agua propia entonces pues espero de que a ustedes les haya gustado estos videos amigos de la pintura de la casa aquí con margarito y marta miren nada más qué chulada qué amplia se ve la casa y bien clarita a pesar de que no hay luz eléctrica se ve bien clarita ok y por acá tenemos a la buena seleni hola seleni qué haciendo retocando aquí las partes en la esquina que me lo oyeran sorrir estamos aquí dándole con todo chica seleni ya aguantó la seleni pensé que se iba a asustar rápido ah no como dice como dice al trabajo no tengo miedo como dice la seleni como dice la seleni nunca lo voy a dejar dice la seleni a mí me siento en confianza y les confieso que estaba en otros trabajos y ha costado que te adaptes ajá en cambio ese me gustó me llevo bien con los patojos digo los chicos chicas y conmigo cómo te llevas bien hay bastante confianza en el sentido de que como le digo en otros trabajos pues se siente uno así como que con pena y todo si pues gracias por decirle patojo dice el gato no va a ser muy patojo el gato ok amigos y esta es la parte de adentro o el interior de la casa y acá tenemos el exterior de la casa miren 60 tienen y acá tenemos el interior de la casa se le pintó de un colorcito celeste y gris el exterior de la casa miren el frente que chulo se ve amigos bueno a mí me gusta cómo quedó no sé a ustedes cómo les quedó o cómo les está pareciendo también se pintó acá el pasamano le llamamos a esto miren de gris miren qué chulo el pasamano esto es un zócalo de gris y este es el pasamano miren entonces Margarito pues anda haciendo la respectiva limpieza ahorita va a traer agua el individuo y el Raulín ¿qué haciendo Raulín? descansando las pilastras ah las pilastras dice Raul descansando un rato descansando descansando un rato gato Raul va hola Raul entonces ya te afecta la edad vos ok entonces miren amigos los postes o las pilastras como le dijo el Raul se pintaron también de turquesa miren miren y acá abajo pues se está pintando de gris arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo y este color resalta con turquesa turquesa es esta ¿verdad? si no celeste celeste entonces con este juega bien color si chula se ve chula se ve miren amigos si ustedes se preguntan ala y por qué no se repelló aquí la entrada por qué quedó así rústica pues se dejó así con la esperanza de que un día se le pongan gradas porque como como ustedes se dan cuenta pues está bastante alto bastante alto el nivel del piso por el terreno que tiene desnivel va y recordate como aquí se acaban los fondos si por eso es de que se quedó así se quedó así aquí tiene que haber gradas acá exacto y de este lado por eso es de que se ve así así es no se puede repellar hasta que no se vean sus gradas así es amigo yo le calculo que las gradas salen en unos dos mil quexales o tres mil incluyendo mano de obra y materiales de dos mil a tres mil por si alguien desea colaborar aquí con la buena Marta pues se les agradecería mucho entonces nosotros pues ya llegando en la recta final amigos de la pintada de la casa vamos a ver la reacción de Marta y aquí tenemos a Margarito trapeando ya la casita miren nada más es para que salga la pintura cabal pues y ya después se le pega una lavadita vamos pero con poca agua y siempre como que barriendo pero despacio para no salpicar ahorita la pintura entonces pues miren amigos Marta pues por el estado de su embarazo no puede hacer mucho por acá que se diga pero el Margarito ahorita que está desempleado pues nos está apoyando bastante acá y lo hemos puesto ahí a hacer algunos trabajitos de pintura donde él lo puede hacer y ahorita pues decidió pues empezar a hacer limpieza ya que pronto pues le va a tocar que venirse a vivir aquí a esta casa miren nada más a Marta Marta bien cansado gato si nos cansamos es que ya tus 85 años ya te pesan 85 años gracias le dijiste todo joven te sentiste vos puro patufito puro pinceañero y vale alza alegres hermano le voy a decir a Marta y es verdad pero como es alegres hermano no sé como le pregunté a Marta me sale bien alegres hermana o alegres hermano pero con mejor actitud pues sea vamos a recoger lo que ha sobrado casi que nos sobró poco pero igual se van a recoger para que casi no los otros puedan cruzar van a cruzar a pintar y van a porque ha pasado ha pasado y por ejemplo que echen gris aquí van a chingar la casa o por ejemplo ya sea igual ya sea este para acá entonces como nos dijo la vieja gracias a Dios salimos en un día aquí donde doña Melisa así costón huevo y la mitad del otro salir hay que recordarte que ella está grande la casa doña Melisa es grande cuántos cuartos son cuántos días le hicimos para pintar como tres días tres días dándole y se turnaba yo no llegué ni calor pero los pasados se turnaron también con Raúl y la Daniela luego fue la Xeni Seleni también y Raúl así como tres días y terminó la Seleni con Raúl y la Daniela venimos a las nueve y terminamos cabal a tipo cinco a Seleni o sea ya salían tarde ya salían tarde recordad ya estaba el baño están los uno dos tres tres cuartos tres cuartos más la sala más la sala y el corredor aparte el corredor y todo y baño bueno ahí viene Marta a ver su casa solo que allá en el fondo se escucha que grita su nena se quedó llorando tu niña igual llora pero Marta así como hiciste en la mañana de que la tiramos ahí en el suelo obviamente hay que barrer y trapear primero pero así como la tiraste y le ponele sus juguetes una su bolsa llena de aire para que le rebote y que llore viste lloro como unos diez minutos y de ahí se quedó jugando él pero no así la tienes que ir acostumbrando bueno Marta mira que te parece la casa entra a ver tu casita Marta entra a ver Marta está ahí afanada algo la limpieza ya Margarito no para mira espéñame dice Margarito que ya le dio hambre otra vez ya le hiciste el almuerzo ahorita mi suegra me habló para que toquea la masa lo que pasa es que lo pagaron para la barra y ella me dijo que toquea la masa yo miré que estabas despenicando hierbas allá caldo de chipilín con arroz caldo de chipilín con arroz ah un arroz en chipilín ah es rico vos es rico el arroz en chipilín ok bueno pues que dice Marta algunas palabras que le querás agregar aquí a Tere Romero Marta gracias a Tere Romero que me ha apoyado con mi casa pues y también Charly también me ha apoyado también con mi casa y ese momento bueno no tenía así casa de bloque y una mi casita ya me ha acercado y me dijo Charly te voy a apoyar con la casa y ahorita estoy contenta con mi casa y gracias a Charly y Tere Romero también que me ha apoyado y que dio la gentiga y que dice su trabajo Charly y y también Tere Romero y gracias con el mi apoyo con esta gana de él ok bueno amigos y Margarito sigue haciendo la limpieza miren lo tiene que hacer delicadamente porque si no podemos dañar la pintura va Margarito bueno Margarito parate un ratito a ver si le querés agregar algo aquí a Tere Romero que es una de las personas que les he estado ya ayudando a ustedes últimamente en cuanto a la casa primero el ajuste de las ventanas y la puerta y ahora la pintura vamos entre otras cositas este es lo más que quiero decir a ella que gracias por el este es el gran informe que se ha dado ella que gran cambio con la pintura que gran cambio más 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 en confianza más fresca ajá y realmente va a estar acá bonita y bendiciones para ella y para todos los suscriptores que este que me apoyaron para esta casa para tener una casa de blog este me siento orgulloso y y bendiciones para todos los suscriptores ajá ok bueno esas son las palabras aquí de margarita amigos pues que chulada de belleza aquí con la casa miren nada más como quedó todo vean que chulo que chula que chula honestamente muy bonita bonitos colores por aquí afuera también este azul cielo miren con el gris le quedó perfecto y así que amigos esperen los próximos videos ya cuando esté al 100% seca la pintura pues para mostrarles cómo quedó pero ya luce excelente así que pues nos vemos en una próxima adiós marta adiós gracias 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 Gracias.